en Radio Chocultepec 560M, y esto es un espacio para ti. Y tenemos aquí en cabina a Ricardo Vázquez y Pablo Rodríguez, rector y vicerector del Instituto Internacional de Ciencias Jurídicas y Filosóficas, ambos doctores en Derecho y ambos, pues, muy conocedores del tema del día, que es la famosa, infame, inclusive, Ley de Extinción de Dominio que recientemente se ha tratado en la Cámara de Diputados. ¿Pasó la Ley de Extinción de Dominio? ¿Se cambió? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, Javier Crispín, muy buenas noches. Saludos a su gentil auditorio. Muchas gracias por la entrevista. Aquí el asunto es que el día 9 de agosto de 2019 se publicó en el Diario Social de la Federación la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Esta ley es una ley sui generis porque se divide en dos etapas. Una preparatoria del juicio de acción de extinción de dominio, que es con el Ministerio Público, y la otra es con un juez oral en materia de extinción de dominio. Civil, por supuesto. El problema, ¿cuál es el problema? Acabamos de escuchar lo que acaba de decir un diputado de lo que ustedes le preguntaron acerca de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y no tiene ni idea de lo que votó. Yo creo que no estaba el diputado en la comisión correspondiente, porque eso suele suceder. Desafortunadamente suele suceder en la Cámara, que se votó en pleno. Pues se vota en pleno, pero lo ponen en comisiones y ya les dan, digamos, el plato cocinado y el líder les dice vota, sí, y eso está mal. Pues sí, pues sí. Y más en casos importantes, ¿no? Sí, tales como este. Pero, bueno, independientemente del diputado, que efectivamente no tenía todos los antecedentes de eso y de la otra pregunta que yo le hice, ¿qué pasó? ¿Qué nos va a pasar ahora a los mexicanos? ¿Qué riesgos tenemos con la nueva ley que no teníamos antes? Bueno, primeramente, prefiero ver que es una ley sui generis, porque cuando hay una carpeta de investigación en contra de un imputado, este imputado recibe la carga del Estado, es la sanción del Estado, sin embargo, ahora esa carpeta de investigación por la imputación de una por la definición de un delito, va a generar un desdoblamiento, vamos a ver un término para que se entienda, de los elementos de esa carpeta de investigación, vas a pasar un procedimiento de extinción de dominio que se llevan de un juzgado civil, ¿sí? ¿Qué significa esto? La misma ley lo establece, que si no procede la carpeta de investigación, ni es sancionado el imputado, la carpeta de investigación de un dominio sigue vivo, y eso no pasa, porque la materia penal sigue al delincuente, lo sanció no lo libera, pero tendría que estar concatenada, y en este caso no es así. ¿Qué significa esto? Que esta ley de investigación de gestión de dominio tiene fines recaudatorios, de impacto político, que puede sonar grave, y también de impacto social, porque no solamente va en contra de la delincuencia organizada, sino de todo aquel que se actualiza en el supuesto de un delito que pueda generar el inicio de un procedimiento de extinción de dominio, y es peligroso porque si esta no tiene una restricción, solo como lo dije, para la extinción de la delincuencia organizada, significa entonces que cualquier padre de familia que desconozca la actividad de un impueble que ha tenido y ha rentado, puede perderlo, y con ello todo su patrimonio. Ahora, resulta que todos son culpables, hasta que no demostremos lo contrario, cuando debería ser al revés, ¿no es así? Licenciados Vázquez y Luis Carlos Rodríguez, hay mucho temor entre la gente, porque no solamente va sobre los delincuentes robos, los supuestos delincuentes, sino que un vecino, por ejemplo, puede hablar y decir, oiga, creo que en el departamento de al lado donde yo vivo, se está guardando droga, o están ocurriendo hechos sospechosos, cuando no necesariamente tiene que ser así, y entonces se va sobre esa gente, y ahí empieza la pesadilla. Así es, y basta que se señale por alguna persona, sin tener elementos fidedignos, es decir, una simple presunción, que en esa casa, se vende droga. Es correcto. Para que se inicie... pero, pueden, por ponerlo bien claro, una persona tiene un departamento, vamos a pensar, distinto un departamento, y lo renta, sale a rentarlo, y viene un corredor, y le dice, mira, aquí tengo un cliente, a veces ni ves bien de los clientes, pero, la agencia corredora, les hace una pequeñísima investigación, te paga la renta que le pides, y ahí después, meses después, pues, vive un delincuente, un narcotraficante, digamos. Ese, ese departamento, puede el Estado apropiárselo, aunque no sea de la persona que cometió el delito, primera, y segunda, puede apropiárselo antes de que esté, de que haya una sentencia, si es, es correcto. Pero quitan antes de que, de que esté aprobada, pues, la culpabilidad. Es correcto, en primer lugar, esta ley, nacional de extensión de dominio, revierte la carga de la prueba, haciendo nugatorio, el artículo 20, apartado B, número romano 1, de la constitución, que establece la presunción y la presencia. Aquí, quien tiene que acreditar, todos los supuestos de hecho, y de derecho, es el demandado. En el caso particular, que usted está diciendo, la ley nacional de extensión de dominio, preserva algunas figuras, que son novedosas, y que van a impactar, de forma negativa, a la población. Pueden vender anticipadamente el bien, o lo pueden utilizar, de manera anticipada, sin que exista sentencia, en ninguna de las partes, tanto, ni en la área penal, ni en el área civil. Con esa circunstancia, el asunto es, que usted renta, el bien está a su nombre, usted puede decir, bueno, yo lo rento, recibo la renta, pero, el artículo 15, de este, de esta ley, dice, cómo se debe de acreditar, la buena fe, entre otras cosas. Primero, debe tener, un contrato de arrendamiento, con fecha cierta. Después, tiene que estar dado de alta, ante el Fisco Federal, emitir el CFDI, por la renta, pagar sus contribuciones. El CFDI es clave, El CFDI es clave, pagar sus contribuciones, además de pagar sus contribuciones, tiene que pagar el predial, todo lo, lo, lo relativo a los compromisos, inherentes, a, a su, a su propiedad. Y si, este tercero, por ejemplo, como usted comentaba, vende, no sé, lo agarraron con un churro de marihuana, o dos bolsitas, etcétera, con que alguien lo señale, o inicie la carpeta de investigación, eso es motivo más que suficiente, para que a causa de un tercero, usted pierda su propiedad, porque le van a ejercitar la acción de extinción de dominio, que claramente lo dice, es autónoma de la materia penal. Lo único que necesita es un indicio, que alguien, un, tipo que, que, que denuncie un supuesto delito, aunque no sea del supuesto organizado, aunque no sea del supuesto organizado, o poder usarlo políticamente. Es correcto. Para, para mantener al, al raza, o sea, para, opositores políticos, que no, le caiga bien, a los ciudadanos públicos, mejor. me faltó nada más, comentarle, acerca de que, si usted adquiere, un bien inmueble, pero no acredita, de dónde obtuvo, esos recursos, también se lo puede invitar, pero es, prescribe a los 20 años, es decir, en la ley fiscal, se establece, que uno solo puede tener, por cinco años, sus, eh, documentos fiscales, los comerciantes, tienen la obligación, de acuerdo al código de comercio, de diez años, pero la ley, duplica, en este caso, para 20 años, puede, ejercitarlo, en cualquier momento, 20 años, el sexto transitorio, además, se aplica, de manera retroactiva, violando el artículo 14, constitucional, porque se supone, que ninguna ley, puede aplicarse, de manera retroactiva, en percusión de nadie, con excepción, de la ley nacional, de extinción de dominio. Estamos platicando, con los licenciados, Ricardo Vázquez, y con padre Rodríguez, ellos son rector, y vice rector, del Instituto Internacional, de Ciencias, Jurídicas, y Filosóficas, son doctores, en Derecho. Ahora, ¿qué pasa, con los ciudadanos, que dicen, me están queriendo, timar, o sorprender, hay forma, de ampararse, y llevar, algún, algún, tipo de defensa, antes de que esto, se concrete, que lo despojen, a uno de algún día? Mire, si hay, pero, solo para cerrar el círculo, casi perfecto, de esta mora, de ir en contra, de la ciudadanía, de la población, hay dos formas, de, de, inicialmente, medidas cautelar, respecto a ese bien inmueble, una es, durante el procedimiento, de la acción, de extinción y dominio, en materia, sigla ante el juzgado, y la otra, es antes de, la primera, quizá no me incomode tanto, porque ya sabes, que está sujeto, el procedimiento, la segunda, es la que me hace pensar, muchas cosas, porque como es, antes del juicio, embarga, el tribunal inmueble, gira noticia, al registro público, lo tildan, de acción, de dominio, no es el pago, lo tildan, de acción, de dominio, para que no pueda ser nadie, contra él, y al día siguiente, dice, inmediatamente, de que se ejecute, la medida cautelar, de, inscribirlo, te avisan, y entonces, ¿a qué estamos? Hay violaciones, a, la pensión de inocencia, al procedimiento, a la seguridad, política, no puedo seguir, porque las demás, están sobreentendidas, es una ley unilateral, que el estado creó, habría que tomar en consideración, quién mandó la iniciativa, según consta la parte inoficial, del senado de la república, ¿no sabes quién la mandó? ¿Quién la mandó? Acción Nacional, marzo, marzo 2019, ¿quién es el autor, de esta realidad? El grupo parlamentario, de acción nacional, es pública esta información, y entonces, por ahí, tenemos que empezar a pensar, ¿cuál es el objetivo, de este grupo parlamentario, para esta ley? Ustedes como abogados, ¿cuál creen, que haya sido, el objetivo, de esta decisión? En teoría, políticamente, ellos dicen, que fue para combatir, a la delincuencia organizada, sin embargo, pues, se les excedió la mano, no un poco, en demasía, hacia la sociedad, le voy a explicar, dice que es para, combatir, los activos, de la delincuencia organizada, pues no es cierto, desde aquí, le digo, a los 500 diputados, y a los 128 senadores, que están mintiendo, si, el delincuente organizado, de acuerdo a la ley federal, de la delincuencia organizada, sabe, sabe que se lo van, a ejecutar, en este, en este tipo, de juicios, tanto en materia penal, como en acción, de exención de dominio, en materia civil, sabe que lo van a hacer, se acoge, a lo que dice, el artículo 35, normal, romano 1, de la ley federal, contra la delincuencia organizada, y a él, no le quitan, nada, el problema, lo tiene, la sociedad, los que siempre pagamos, contribuciones, porque ahora, no pagar contribuciones, va a ser, un delito, grave, que merite, prisión preventiva, oficiosa, y exención de dominio, adicional, por ahí, fíjate que, no, no están mintiendo, me comentó, una persona, muy pública, no voy a mencionar su nombre, le digo, ya no pueden ir al baño, de un restaurante, por 100, 3 o 4 personas, ya se organizaban, y, y bueno, es que, ante las inclaridades, de la ley, puede haber cualquier cosa, y yo creo que está, ya no hay manera, de echarlos para atrás, de defendernos esta ley. Bueno, realmente, el día 9 de septiembre, fue el último día, en que la Comisión Nacional, de Derechos Humanos, tuvo para, interponer, la acción de inconstitucionalidad, que establece el artículo, 105, constitucional, tildó la inconstitucionalidad, de 20 artículos, pero, no metió, no ofreció, ninguna argumentación, para otro, otra veintena de artículos, es decir, la ley nacional, de extensión de dominio, va, en los términos, en que ha sido aprobada, porque lo hizo, además, el, el actual, este, presidente, de la Comisión Nacional, de Derechos Humanos, lo hizo mal, y todavía pide, suplencia de la queja, yo no sé, qué hace ahí, si todavía pide, suplencia de la queja, y no es capaz, de ejercitar la defensa. Con mucha atención, fíjense, si tienen inmuebles, a quién les rentan, si tienen coches, a quién se los prestan, en fin, cualquier bien, que puedan tener, tenganlo muy controlado, de quién lo usa, porque la verdad, es que esta ley, está hecha, para, perjudicar, a la gente, en los, ahora vamos a ver, sospechosos, por todos lados, no, pues, no debería ser así, pues, algo más que deseen agregar, abogados, para, para concluir el tema, de la ley de extensión, de los niños, por favor, bueno, pues solamente, es correcto, hay que estar informado, hay que capacitarlo, necesitamos difundir, porque, el día que se publicó, el foro político, estaba callado, y, no sé ustedes qué opinen, ustedes saben su opinión, si el foro político, cual es el foro, respecto a esta ley nacional, actualmente, no hay ninguna reacción, hasta el día de hoy, y fue del Pantelo, fue del Pantelo, es terrible, no sé, les pasó por, por las nubes perónicas, pero, ¿no nombre y apellido tiene? para que sepan, ¿quién es el grupo parlamentario? El grupo del Pantelo, y la bancada, mira que se los cobre, también la gente, cuando empiece a ver problemas, a ver qué pasa con esto, pues queremos agradecerles, muchísimo, el que hayan venido, un espacio para ti, y pues no será, la primera, ni la última vez, porque yo creo que esto va a dar, para más, así que, este es su casa, y los invitaremos, muy próximamente. Cuando vemos casos, o que no estemos aquí. Ricardo Vázquez, y señor Fíjuez, rector y vice-rector, del Instituto Internacional, de Ciencias Jurídicas, y filosóficas, muchas gracias. A ustedes. Nosotros volvemos, no se vaya, todavía más aquí, en un espacio para ti, 560, Radio Chapultepec. Están engañados.